Más fresco del mundo, y a donde ha sido mi hermano ¿Cómo están mis amigos? Les saluda una vez más su amigo Tablita Fishing y he venido una vez más aquí con mi amigo Juan Juan Dani ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación Dani Nos encontramos en la isla más grande del Perú, San Lorenzo He invitado a Juanma a una jornada Una jornada de pesca como tiene que ser en los acantilados de San Lorenzo, ¿no es cierto Dani? No mi hermano, porque el día de hoy te voy a sorprender Habla bien, pues eso Te voy a hacer probar el ceviche más fresco del mundo Pero uno que se respeta, tiene que comer su buen cevichón Pero el día de hoy vas a probar el ceviche del pescador artesanal Más fresco del mundo, no vas a encontrar el día de hoy mi hermano Me imagino que lo que vas a hacer es lo obvio Vamos a ir a pescar y todo lo que saquemos ese día al final de la jornada Un cevichón Pescado del día No mi hermano, más fresco todavía ¿Cómo así? ¿Me explícate? Ya me ves lo que hace Mira mi hermano, y ni siquiera lo voy a pescar yo Lo vas a pescar tú Y ahí cuando lo pesques y lo saques, así vivito Le doy una fileteada, lo preparo Con todos sus ingredientes como tiene que ser Más fresco, imposible Así que, acompáñame hasta el final del video Bueno mi hermano, lo primero que vamos a hacer Sacar carnada Exacto ¿Ahora qué? ¿Yo también voy a sacar carnada? No, no te preocupes No te preocupes, yo lo voy a sacar No mi hermano, es por aquí el camino O sea, puesto extremo Dania Yo voy a entrar por ahí Pesca tazonar mi hermano Pesca tazonar, vamos Nos vamos a sacar la carnada ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué te parece el video de Marco TK este? La prueba de los gris Marco TK que nunca pesca nada Por favor estamos aquí Uy ¡Ey! 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 Mi hermano todavía le tiene miedo un poco a mi alma O Dani Eso que no vaya Todo va ¿Todo va? ¿Va por qué va? Va porque va Después de haber sacado muimuy Nosotros trabajamos con todo Cada pescado tiene su muimuy Trabajamos con lo que es el muimuy duro Que es para la cabrilla, los tamboyos Y trabajamos con la blandita Que es para chita, para toda clase lorda Hasta lenguaje Ya ven mi hermano, a ver Ya Dani Me dijiste que saque mi pescado Ahí está mi pescado Y ahora te toca cumplir con tu pardo Ahí está El ceviche más fresco del mundo Ahorita sí, pescado vivo Recién salido del mar Vamos para allá Para cumplir con el reto de Juanma Voy a preparar con el cilantro Un poquito más lo pico Porque Para que le dé gustito al ceviche Listo, ya está Vamos con la cebolla Con su cote pluma Dani Dímelo Aquí estamos Si quiero un ceviche un poquito más taipá ¿Puede ser o no? Claro que sí mi hermano El ceviche lo voy a hacer al gusto tuyo El pescado fresco que saques Ya, mira más Más taipá Más taipá Ya, con ese va a salir entonces Esa es la quinta Vamos a la quinta El que quiere celeste que lo cueste Y el que quiere taipá Que pesque Nada más papi A ver, a ver, a ver, espera un momento Ya estoy acabando esta Fresco Si quiere comer buen pescado fresco Sabe ya Se preguntarán ¿Y Dani, qué haces con el espinazo, mi hermano? También aquí en esta zona de pesca Hay gaviotas Y las gaviotas siempre le damos el espinazo Para que también se alimente Ya, ¿Dani? Listo, listo, listo Ya con eso creo que ya estamos Ya Un momento con el pescadito Te voy a hacer ahí Ceviche fresco Desde el momento Dani Díame amigo Acá hay otro, acá hay otro A ver Uno más Más fresco del mundo Y a donde ha sido, mi hermano Mira Listo Cebollita con su limoncito Vamos guatiendo Para que se vaya zancochando el pescado Nosotros los pescadores Hacíamos algo rápido más Algo sencillo Cebolla Limón El pescado bien fresco Eso sí, ¿Ah? Salsita Salsita de gusto Un poquito más de salsita Entonces Juanma sigue sacando pescado, ve ¿Tu colega? Colega, colega Colega Ya va quedando mi hermano Ya va quedando ¿Cómo lo ves? O sea, le falta algo, ¿Ah? De todas maneras le falta su Su culantito Ay, ay, ay Está bien, ¿Ah? Un poquito de su filando Pero si no hay culantro ¿Cómo es el pescado de este? Yuyo Yuyo El culantro del mar Exacto, eso sí El culantro del mar Y como todo ceviche Tiene que picar Tiene que picar Una vez o dos veces Las veces que se pueda Dani es bravo, ¿Ah? Porque ya lo hemos gozado a Dani en la cocina Le mete con todo pepa ¿No? Es bravo, bravo Con todo ceviche peruano con su pepa Ah, su madre Siempre que estamos en la faena de pesca Mis amigos Siempre Siempre, siempre Que venimos a la faena de pesca Y hay buena pesca De todas maneras Sale su ceviche Es como una tradición ya Cuatro veces a la semana Aproximadamente Que rico Yo podría vivir Comiendo ceviche Almuerzo ceviche Lo más ligero Lo más rico que hay Mira, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Te quiere meter al mar Un buen veterinario Lo revive este ceviche ¿Qué pasa? ¿Toma tu platito? Está, pero más de lleno Ahí está Mira ¡Ah! Ahí está Un poquito más bien Ahí está Y como respetando Esta pandemia Ah, tú sí sabes Ahí está Vamos a ver Está picante Bueno, yo lo quería así también Pero es otra cosa Se siente la frescura Del pescado Es otra El pescadito Bueno, Dani lo está haciendo Al estilo de limoncito, papa Y de adentro, ¿no? No es un pescado curtido, ¿no? No es un pescado Sino el cual La textura Se siente Y siendo pescado fresco Aún más preciso Este punto ¿Qué tal? ¿Pasa o no pasa? El pescado más fresco del mundo Pasa 10 de 10 Ahí está Bien, mis amigos Eso fue todo por hoy Como podrán ver Hemos tenido una convivencia Aquí con los amigos Nos hemos quedado Toda esta noche A velar el pescado Juanma, ¿qué tal el cevichazo? La verdad que La experiencia Creo que es irrepetible Difícilmente alguien Va a poder hacerlo más fresco Y creo que es imposible Salvo que lo haga No sé, pero dentro del mar Mis amigos Si ustedes también Quieren hacer un ceviche Así fresco, fresco, fresco También lo pueden intentar Mis amigos Así que Espero les haya gustado Este video No se olviden Darle like a este video Suscríbanse a mi canal Motívenme Para seguir traiendo más contenido Juanma a tus redes Estoy en Instagram Como Dilo Novas Perú Mis amigos A mí en todas las redes Como Tablita Fishing Nos vemos Hasta un próximo video Bien, mis amigos Eso fue todo por hoy ¿Qué tal Marco? Marco, iglesias Pensando en que Esa parte queda Eso va Eso va Pobre que me estés tumbando Pobre No se olviden Darle like Eso También va Esa parte También va Gracias Gracias Marco